Romance de la maestralina Corazón, apunte, cañer Y a veces una cosita, un abrazo, un abrazo para acompañarnos ¿Vale? Mamá, dale ¡Millado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Y a la venta hubo que, que no continúa a Dios, y esa gran casuela que tiene madres y mentos. Y a la venta hubo que, que no continúa a Dios, y esa gran casuela que tiene madres y mentos. ¡Felaza, frenta, 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 frent Gracias.